Hola amigos, muy buen día, muy buen día, aquí estamos, aquí estamos, pues donde vengan los atoles, aquí en la Baja California, atoles, atoles, muchos sabores, blanco, pangela, champú, de arroz, de ameno y otros sabores más me ofrecen, así que si usted desea venir a saborear aquí mismo, aquí mismo los atoles, hágalos, en Baja California, esquina con Guanajuato, donde están en el sitio de emancipación, y en la Baja California, pues ya llegando al callejón, a ese callejón del amor, aquí estamos pues tomándonos un, pues, sabroso y exquisito, atoles, 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 y por ahí alguien me regaló un guanabo, y me lo disfruté, y me disfruté la mitad, y la mitad pues se lo reservé a mi hijo, a ver quién de todos se me atraviesan, si me toca, así que aquí estamos que llevándole de este pequeño, en este lugar hermoso, donde usted puede venir a saborear el rico y sabroso café, con pan de yema, pan sencillo y cenita, y, pues, donde usted será atendido, por la familia, que ofrece a diario, este, sobuloso, y exquisito café, y los atoles, los atoles, que usted, no debe dejar de ser percibido, venir a tomar, a partir de las cinco y media, o seis de la mañana, ya está abierto, y puede usted venir a saborear, así que, es para tomar aquí mismo, o, para, llevar a casa, así que, aquí las esperan, estas mesitas, para pareja, o para mi pareja, así que, aquí estoy, aquí estoy, promocionando este negocio, que ya no es necesario, quiero promociones, pero bueno, me dio un gusto, saber que estamos aquí, en este local, así que, aquí estoy, llevándole, pues, el, ya famoso, Biggie, de verdeludos, famoso, su camarín pergüente, así que, aquí estoy, llevándole, pues, venga usted, y pida, el sabor que usted requiera, café, o café con leche, Dice, viva el evangelio, el imperante del pueblo, el curañero, realidad es un maravilloso, ¡Viva el evangelio! ¡Viva el evangelio!